aquí tenemos ya los manguitos verdes de la temporada para aquellos que añoran estar aquí en el país miren ya estamos preparando para la manpiada ya salí un poco malito pero vamos a ver otros como están así que un saludo a todos aquellos que van a ver este vídeo que se acuerdan cuando preparaba buena cantidad de mango acompañado de limón sal y guay este chile si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos de la nostalgia que puedas sentir por tu país el salvador así que un saludo a todos aquellos que van a deleitarse y que en estos momentos ya se les hicieron agua en la boca de la saliva al saber que estamos aquí deleitando nos con estos manguitos que bueno si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal de youtube en jason gálvez sd y